San Pedro Tlaquepaque no se opone a la coordinación para combatir el crimen si se respeta la autonomía presupuestal. La alcaldesa Marielena Limón afirmó que su municipio es el único que no se ha sumado a la Metropolicía por significar la pérdida del control de 360 millones de pesos, etiquetados para alumbrado público, agua potable, deuda pública y seguridad pública. De este fondo nosotros tenemos el pago total de nómina de los elementos de seguridad pública, así como gasolina y algunos otros gastos que son solo de seguridad pública. Ellos en el primer convenio, en el último que yo tuve conocimiento, se mencionaba que nos iban a quitar de las participaciones estos 360 millones, por lo cual si quitaban eso de mis participaciones yo no iba a tener recursos para que el funcionamiento de ese ayuntamiento esté al 100 como lo hemos hecho, porque no tendría dinero para el pago de nóminas y no tendría pago para los programas sociales ni para pequeñas obras públicas. La presidenta aclaró que si el municipio mantiene íntegro este fondo, se incorporarán inmediatamente a la corporación. Expuso que no se van a arriesgar a hacer maniobras que puedan ser observadas en las auditorías, como le ocurrió al exdirector del CIAPA Rodolfo Campo, quien enfrentó un proceso penal por mezclar fondos. Marilena Limón confió que las diferencias en seguridad no desatarán una cacería de brujas por parte del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Creo que es como en todo, en el tema de seguridad tenemos esta pequeña diferencia, pero creo que hay muchos más temas, el tema de agua potable, el tema de infraestructura, creo que es como en todo, no puedes tener acuerdos, pero esperemos que por el bien del municipio, o sea, el bien del municipio de Tlaquepaque, yo no creo que se tenga que hacer una cacería de brujas o que se tenga que hacer algo en contra de su presidenta cuando solamente estoy pidiendo que se apeguen a la legalidad. La alcaldesa informó que el mismo lunes enviaría un oficio al gobierno del estado para pedir el convenio de coordinación y conocer desde la estructura de la corporación y facultades del mando información que a la fecha no tiene. Indicó que tampoco estarían de acuerdo con la creación de otro organismo público descentralizado, como la Agencia Metropolitana de Seguridad, que se convirtió en un elefante blanco. Señal informativa, Georgina García Solís.